En este video te mostraremos como preparar 5 jugos naturales que son muy buenos para reducir la inflamación o hinchazón. La inflamación es un mecanismo que usa el cuerpo para combatir diversas infecciones y también para reparar el tejido cuando ha ocurrido una lesión. Por eso es común que cuando sufrimos un golpe, se produce la hinchazón porque se está reparando el cuerpo. Cuando la hinchazón no se va por sí sola después de varios tiempos, se pueden usar ingredientes naturales que nos ayudaran a desinflamar. Ese es el caso de los jugos que a continuación te mostraremos. Antes de empezar, me gustaría saber si conoces algún ingrediente que sirva para disminuir la inflamación. Dame tu respuesta en los comentarios. Primero, para la preparación de este batido usaremos piña, jengibre, pepino y limón. Para empezar, añadimos aproximadamente media taza de piña troceada a la licuadora. La piña contiene importantes antioxidantes conocidos como flavonoides y ácidos fenólicos. Los antioxidantes son moléculas que ayudan al organismo a combatir el estrés oxidativo. Este último es el causante de la inflamación crónica que produce algunas enfermedades. La bromelina también es un compuesto que se encuentra en la piña y este es beneficioso para tratar el dolor producto de la artritis y otras condiciones inflamatorias. Diversos estudios han demostrado la efectividad de este compuesto en varios ensayos clínicos. Tomamos el limón y lo partimos a la mitad, para luego extraer su jugo directamente en la licuadora. Los limones, aunque son ácidos por naturaleza, estos pueden ser útiles en el tratamiento de la inflamación. Esto gracias a que ayudan a reducir paradójicamente la acidez e inflamación de articulaciones, músculos y estómago. Además, su contenido en vitamina C nos ayuda a producir colágeno, la proteína que se encarga de reparar la piel, huesos y otros tejidos del cuerpo. Ahora es el turno del pepino. En este caso usaremos medio pepino. Debemos trocearlo, si deseamos podríamos retirar la cascara para eliminar contaminantes. En este caso lo usaremos con cáscara porque lo lavamos muy bien. Los pepinos son un alimento con grandes beneficios antiinflamatorios. En este se halla un compuesto conocido como fisetina. Este nos ayuda a eliminar los desechos tóxicos del cuerpo. En este alimento también se encuentran otros componentes que combaten la inflamación en el corazón, estómago y huesos. Usaremos un trozo de jengibre, como el que estamos mostrando en pantalla. El jengibre es una especie originaria de la India que guarda en su composición grandes bondades medicinales. Los componentes en el jengibre han mostrado que son tan beneficiosos para tratar el dolor y la inflamación como otros medicamentos. En estudios encontró que el uso de jengibre después de una cirugía de rodilla disminuyó la inflamación y el dolor en un corto periodo. Pero eso no es todo. Este ingrediente es incluso bueno para otros sin número de condiciones que provocan inflamación, como es la artritis, psoriasis, colitis, lupus y cáncer. Por último, debemos agregar medio vaso de agua. Encendemos y licuamos hasta tener una consistencia homogénea. Cuando terminemos, servimos y tomamos un vaso todos los días. Los beneficios de este batido para la salud se verán a largo plazo y no son una solución mágica que quitará la inflamación en unos cuantos minutos. Segundo, para la preparación de este batido usaremos fresas, arándanos, leche y semillas de linaza. Para iniciar agregamos unas 4 fresas a la licuadora. Las fresas son un alimento recomendado en las dietas antiinflamatorias debido a que gracias a estas se reduce una proteína reactiva que propicia el desarrollo de la inflamación. Según investigaciones, este beneficio se debe a que en estas hay potentes antoxianinas y otros fitoquímicos. Ahora, tomamos un puñado de arándanos y los agregamos a la licuadora. En los arándanos, al igual que las fresas, se hallan poderosos antioxianinas y otros flavonoides responsables de reducir o evitar la inflamación. Incluso, hay una gran cantidad de nutrientes que previenen el desarrollo de inflamación crónica. Tomamos una cucharadita de semillas de lino o linaza como es llamada. Dime cómo le dicen a estas semillas en tu país. Algunas personas dicen que se deben remojar antes de consumirlas, pero la realidad es que también se pueden consumir directamente sin remojar. En estas semillas se encuentran diversos ácidos grasos, linanos y flavonoides que reducen los desencadenantes de la inflamación en el cuerpo. Por último, agregamos la leche de almendras. Solo necesitamos un vaso. Esta leche que usaremos es hecha en casa. Si compras leche de almendras en el supermercado, es mejor no usarla para la inflamación, porque en esta hay preservantes que pueden causar mayor inflamación. Si no puedes hacerla en casa, mejor usa agua para este batido. En la leche de almendras natural se encuentra la vitamina E, una sustancia que ayuda a disminuir la inflamación y el estrés oxidativo en el cuerpo. Encendemos la licuadora hasta tener una consistencia homogénea. Cuando la tengamos es hora de apagar y servir. Toma un vaso de este batido todos los días para que así disminuya la inflamación. 3. Para la preparación de este jugo, usaremos la remolacha o betabel, como también es conocida, pepino y piña. Iniciamos tomando la remolacha. En este caso usaremos media pelada y la trocearemos para poder procesarla en el extractor de jugos. Si no cuentas con procesador de jugos, puedes licuar todos los ingredientes y colar el contenido cuando finalices. Indicamos colar el contenido para eliminar la fibra y así las propiedades sustancias antiinflamatorias que se hallan en estos alimentos sean más fácilmente absorbidos por el cuerpo. La remolacha tiene en su composición unas sustancias antiinflamatorias conocidas por el nombre de betalainas. Estos compuestos han demostrado que son potentes inhibidores de las señales inflamatorias, es decir, que evitan que la inflamación se propague. En estudios se encontró que este alimento es capaz de reducir la inflamación hasta en más de un 30%. Seguimos agregando la piña, usaremos en este caso media taza de piña troceada aproximadamente. En la piña se encuentra el compuesto bromelina, este ayuda en la reducción de la inflamación y además fortalece el sistema inmune, que es el encargado de combatir los patógenos invasores del cuerpo. La cantidad de pepino que usaremos será medio, debemos trocearlo y lo podemos usar con cáscara. En el pepino hay una variedad de flavonoides, linanos y triterpenos que nos ayudaran en la reducción de la inflamación. Estos componentes eliminan las sustancias dañinas del cuerpo y las expulsan por medio de la orina. El último ingrediente que añadiremos será un trozo de jengibre, para este caso usaremos el jengibre con cáscara, si deseas le puedes quitar la cáscara. El jengibre es una poderosa especia que combate la inflamación y la ataca desde la raíz. Cuando terminemos de procesar todos los ingredientes, obtendremos nuestro jugo natural. Toma un vaso de este jugo preferiblemente todos los días en ayunas para combatir así la inflamación. Además de tomar este jugo, es importante que continúe con el tratamiento médico que tiene, si es que tiene alguno. 4. Empezamos agregando una taza de espinaca a un extractor de jugos. La espinaca es una hoja verde con una gran cantidad de vitamina K. Según investigaciones, este compuesto ayuda a detener los procesos inflamatorios. 5. Apio troceados Ahora agregamos 2 tallos de apio troceados. En este alimento hay 2 compuestos beneficiosos para la inflamación, los cuales son conocidos como apigenina y luteolina. Estos ayudan en los procesos inflamatorios de varias condiciones en el cuerpo, como es el caso del asma, rinitis, cáncer, artritis y diabetes. Terminado con el apio es el turno del limón. En este caso tomaremos un limón muy bien lavado, lo trocearemos y lo agregamos con cáscara al extractor. El limón contiene vitamina C, un componente importante en la formación de colágeno y por ello muy bueno para tratar condiciones inflamatorias como es la artritis y osteoartritis. Seguimos con el perejil. Usaremos una pequeña cantidad como la que vemos en pantalla. En este caso estaremos usando perejil liso. En esta planta hay un compuesto beneficioso llamado carnosol. Este evita que el sistema inmune se sobre estimule, reduciendo así la inflamación y el dolor. Es el turno del pepino, para ello tomamos un pepino mediano y usaremos la mitad. Lo troceamos para poder agregarlo. En el pepino hay un compuesto llamado fisetina, que es un flavonoide que sirve con las enfermedades inflamatorias del cerebro como es el Alzheimer, gracias a que previene el desarrollo de esta enfermedad. Tomamos ahora una manzana verde, la troceamos a la mitad y agregamos media manzana troceada y sin semillas. Se ha encontrado que las manzanas ayudan en la disminución de la proteína C-reactiva, un compuesto que es el responsable de desencadenar la inflamación relacionada con algunas condiciones en el cuerpo. Para finalizar agregamos un trozo de jengibre. El jengibre es un gran antiinflamatorio que previene la generación de moléculas inflamatorias, como son la prostaglandina y leucotrienos. Estos dos compuestos se relacionan con diversas condiciones inflamatorias. Cuando hayamos finalizado, obtendremos nuestro jugo natural. Tomando un vaso de este jugo al menos tres veces a la semana, notaras como la inflamación del cuerpo se reduce considerablemente. Si lo tomas en ayunas, los beneficios se verán potencializados. Quinto. En la preparación de este batido usaremos cuatro ingredientes y la preparación es la siguiente. Para empezar, debemos tomar una naranja y extraerle su jugo. En caso de que la naranja tenga semillas, debemos retirarlas. Cuando tengamos el jugo, lo agregamos a la licuadora. El contenido de nutrientes en la naranja, en las que se destaca la vitamina C y un flavonoide llamado esperidina, ayudan a fortalecer el sistema inmune, combate los radicales libres que causan oxidación en el cuerpo y mejora la salud de las células sanguíneas. Las naranjas en especial son muy buenas para reducir la inflamación en los canales arteriales y mantener así una buena salud cardiaca. Además de que es ideal para prevenir condiciones respiratorias. Ahora es el turno de la remolacha o betabel. Para este caso, usaremos la mitad de una remolacha, la cual pelaremos y trocearemos para luego agregarla a la licuadora. Las remolachas contienen un pigmento llamado betalamina, el cual según algunos estudios actúa como un antiinflamatorio, antioxidante e incluso quimio preventivo. Es decir, que previene la aparición de una enfermedad crónica. Pero no solo la betalamina se encuentra en la remolacha. Otros fitonutrientes beneficiosos como son la vulgasantina, betanina e isobetanina reducirán la inflamación y ayudarán a combatir la hinchazón producto de diversas enfermedades crónicas como es el caso del cáncer, psoriasis, diabetes, alzheimer, entre otras. Ahora, vamos a agregar 4 fresas a la licuadora. Las fresas contienen incluso más cantidad de vitamina C que las naranjas por porción. Esta fruta ayuda a disminuir la proteína C reactiva, encargada de producir inflamación. Además, es recomendada para condiciones inflamatorias como es la artritis y otros problemas en el corazón. Las antioceaninas también son un compuesto encontrado en las fresas que potenciará sus cualidades antiinflamatorias. Para finalizar, agregamos medio vaso de agua y encendemos la licuadora. Licuamos hasta conseguir una consistencia homogénea. Luego, podemos apagar. Además de los beneficios anteriormente expuestos, la fibra en este batido mejora el tránsito intestinal y ayuda a reducir los niveles de colesterol. Sirve un vaso de este jugo todos los días y mira como la inflamación de tu cuerpo desaparece en poco tiempo. Si llegaste al final de este video, déjame un hola en los comentarios para tener el gusto de saludarte. Muchas gracias. Si este video te gustó, visita nuestra página web para que encuentres más consejos de cómo mejorar la salud. Recuerda también darle me gusta a este video, compartirlo con tus amigos y suscribirte para que te enteres de nuevo contenido todos los días. Esta información no reemplaza la opinión de un experto médico. El uso de esta es bajo su responsabilidad.